Buenas tardes a toda la teleaudiencia cubana. Aproximadamente a las 12 del día de este lunes llegó al Reino Unido el presidente de los consejos de Estado y ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realiza una visita de tránsito hacia Cuba después de cumplir con visitas oficiales a Rusia, República Democrática de Corea, China, Vietnam y Laos. En Londres, el presidente cubano fue recibido por Grup Captain Deret, vice-teniente, gobernador y representante de la Reina. Nicolás Arroz, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y por la embajadora de Cuba en este país, Teresita Vicente Sotolongo. Dos horas después de su llegada sostuvo un encuentro con el ministro de Hacienda, la segunda figura política más importante de este país. Durante la escala de tránsito, el presidente cubano tiene previsto entrevistarse con otras personalidades, representantes de la misión diplomática en Cuba, cubana en este país y con grupos de solidaridad, entre otras actividades. Les recuerdo a todas las de la audiencia cubana, que la actual gira internacional del presidente de los consejos de Estado y de ministros comenzó con una visita de trabajo a Francia, donde sostuvo conversaciones con el primer ministro y con la presidenta de la UNESCO. Posteriormente, inició su programa de visitas oficiales a Rusia y cuatro países socialistas de Asia. En todas estas naciones, Biazcanel fue recibido por las máximas autoridades, recorrió lugares de interés histórico y social e importantes zonas de desarrollo en Shanghái y en la ciudad dinamita de Ho Chi Minh. El último país en visita oficial fue Laos y después de 16 horas de vuelo, con una escala técnica de dos horas, llegó a Londres en tránsito hacia La Habana. Aquí, como les comenté, tendrá encuentro con importantes personalidades del país y visitará lugares de interés. En próximas emisiones continuaremos reportando. Muy buenas tardes.